Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es hoy. ¡Adelante! Hoy quiero hablaros de una obra en concreto de un autor, de un poeta español llamado Juan Ramón Jiménez Manteconi, nacido en Moguer el día 23 de diciembre de 1881 y fallecido en San Juan de Puerto Rico el 29 de mayo de 1958. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1956 por el conjunto de toda su obra, en la cual destaca una en concreto que a mí me encanta, una obra lírica en prosa llamada Platero y yo. A ver, en resumen, quiero hacer un pequeño, un par de matices de su biografía, porque claro, es un hombre que vivió 76 años, con lo cual es complicado reducir su biografía en medio minuto, ¿verdad? Bueno, Juan Ramón Jiménez nace el 23 de diciembre, como decíamos, de 1881, en la casa número 2 de la calle Rivera de la localidad onubense de Moguer. Hijo de Víctor Jiménez, natural de Nestares, de La Rioja, que era viudo, con una hija llamada Ignacia, de un primer matrimonio con Emilia Velarde, pariente del escritor José Velarde. Y Purificación Mantecón, López Parejo, era su madre. Bien, quienes se dedicaban con éxito al comercio de vinos, como muchas familias de La Rioja. Bien, en 1887 sus padres se trasladan a una antigua casa de la calle Nueva y cursa primaria y elemental en el Colegio de Primera y Segunda Enseñanza de San José. En 1891 aprueba con calificaciones de sobresaliente el examen de primera enseñanza en el Instituto de la Rábida, en Huelva. En 1899 estudiaba chillerato en el Colegio de San Luis Gonzaga del Puerto de Santa María. Precioso sitio. Bueno, también La Rioja es un precioso sitio, pero bueno, es que el Puerto de Santa María me ha traído recuerdos de mi más tierna juventud, adolescencia. Y obtiene el título de bachiller en Artes. Se traslada a Sevilla en 1896 para ser pintor, creyendo que esa era su vocación. Allí frecuenta la Biblioteca del Ateneo Sevillano, escribe sus primeros trabajos en prosa y verso. Empieza a colaborar en periódicos y revistas de Sevilla y Huelva. Comienza la carrera de Derecho, impuesta por su padre en la Universidad de Sevilla, aunque la abandona en 1899. Bien, se traslada a Madrid y ya empieza, digamos, su obra. Hay como tres etapas por, como se dice, por concretar un poquito, por no irnos ya por los cerros de Úbeda, que se casa, en fin. Y su poesía pertenece por edad al novecentismo, generación del 14, pero mantuvo una estrecha relación con la generación anterior, por ejemplo, el modernismo, y con la posterior, por ejemplo, la generación del 27. Bien, fue referencia para algunos modelos de autores vanguardistas, busca alcanzar la verdad y la eternidad. Aquí es donde yo quisiera hablar de las etapas de su obra. Creo que la crítica suele dividir las etapas de su obra, digamos, como en tres. Una primera etapa que sería sensitiva, que se divide a su vez en dos subetapas. Una más de corte bequeriano, de hecho hay un libro que se llama Rimas, que es redundante su título, con las famosísimas rimas de Gustavo Golfo Becker. Otras obras de esta época son Áreas tristes, Jardines lejanos y Elegías. Elegías yo lo tengo y es una preciosidad. Bien, en la segunda subetapa de esta época, digamos, sensitiva, es cuando ya se denota una impronta más fuerte modernista, el simbolismo francés. En esta etapa, en esta subetapa, escribe Platero y yo, Elegía andaluza, de 1914, que quien no lo haya leído todavía, yo le diría que lo haga de inmediato porque es una preciosidad el libro. Mi padre nos obligaba a aprenderlo de memoria a trozos, o sea, es impresionante esta obra. También en esta subetapa tiene la soledad sonora, las pastorales conocidísimas, Laberinto en 1913 y Estillo en el 16, bueno, entre otros muchos títulos, ¿verdad? Platero y yo, quiero hacer una breve mención, fechada por su autor en 1914, se convirtió en la obra más popular del poeta, escrita en una espléndida prosa que suavemente lleva al lector a través de un cuidadoso retablo de imágenes poéticas que nos conducen desde la presentación de este querido gorriquito. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón. Que no lleva huesos, bueno, sigue, ¿no? Solo los espejos de azabache de sus ojos, bla, 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 bla. Bien, hasta su muerte, y claro, la ascensión del pollino al cielo de Moguer. Platero, tú nos ves, ¿verdad? Preguntamos siguiendo la letra de Juan Ramón Jiménez. Bien, en Estillo, la obra Estillo, digamos que es como una conjunción copulativa entre la primera etapa que decimos sensitiva, o la primera época sensitiva, y la intelectual. En la intelectual, su primer viaje a América y el contacto con la poesía en inglés, de Gitz, William Blake, Emily Dickinson, perdón, Shirley, a través de su amiga Luisa Grimm y su esposa Zenobia, marca profundamente esta segunda etapa. De esta época destacan, entre muchas otras, ¿verdad? Voy a decir que estoy un poco a contrarreloj, diario de un poeta recién casado, total y absolutamente recomendable, de 1916, primera antología poética del 17, eternidades del 18, piedra y cielo del 19, 19, 1919, poesía del 17 al 23 y belleza también del 17 al 23. Bien, en Piedra y cielo, que es el libro que hoy me ocupa, el tema central ya es la creación poética, la poesía como actividad, el poema como objeto artístico y el poeta como Dios creador, creador de un universo nuevo. Esto es un tema que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la evolución de Juan Ramón Jiménez Montecón desde una etapa, digamos, sensitiva a la etapa intelectual en la que empieza como algunos albores de lo que va a ser esa deslocación, diría yo, entre lo sensible y el convertirse casi en un dios poético, en un dios creador de poemas. En Piedra y cielo, dice, se abre así una nueva línea temática que Juan Ramón Jiménez ya no abandonará hasta el final. Por eso os digo que ahí empieza como el disloque, ¿no? O sea, ha llevado como un camino y de repente, piedra y cielo, rasga, rompe moldes, rasga, es de rompe y rasga esta novela, vamos, novela, este conjunto de poemas. No es una novela, para nada, es un libro y por libro le llamo novela, pero no es una novela. Aunque en el fondo, bueno, no es una novela, pero tiene también como un transcurso dentro de la creación de la poesía, yo puedo llegar incluso a ver matices de novelescos. A ver, yo supongo que los puristas estarán echándose las manos a la cabeza, pero primero que se lean Piedra y cielo y quizá entiendan lo que yo quiero decir. No es una novela como tal, pero sí ordena la manera de construir una poesía con diferentes poesías, de las cuales ya leeré un par de ellas después. Posteriormente viene la tercera etapa, que es la etapa suficiente o verdadera, de 1937 a 1958. Esta etapa es importante. Juan Ramón Jiménez continúa replegado en sí mismo, acordémonos, del endiosamiento, como creador de poemas, en busca de la belleza y de la perfección, aunque no tanto como para no preparar un amplio libro en favor de la República Española, Guerra en España, que nunca pudo ver publicado. Su ansia por la trascendencia lo lleva a una cierta mística e identificarse con Dios. Esta etapa es como ya la dislocación, ¿no? Y la belleza en uno de lo que llama en 1954 religión por la conciencia. Su lengua poética se transforma en una especie de ideolecto poblado por un montón de neologismos, ultratierra, deseante, Dios deseado y deseante es una obra que supone una culminación de otra que también me encanta, que es animal de fondo, pero bueno, en fin, vamos a intentar hablar de piedra y cielo. Por tanto, piedra y cielo, vemos al poeta como un dios creador de un universo nuevo, en un universo poético. ¿Por qué es tan importante piedra y cielo? Porque piedra y cielo, digamos, es como el, ¿cómo decía yo?, como el peldaño precursor al movimiento piedracielismo, movimiento también llamado piedra y cielo o piedracielismo. Es un movimiento de la manifestación colombiana con el nombre de piedra y cielo que evoca, dice, un libro de Juan Ramón Jiménez. Se publicaron unos cuadernillos de poesía dirigidos por el poeta Jorge Rojas, Eduardo Carranza también, enfrentado al parnasianismo imperante de Guillermo Valencia. Se lanzó pluma en ristre contra el maestro en un texto titulado Bardolatría y creó un nuevo entusiasmo lírico nacional con imágenes tan sorprendentes como el arroyuelo azul en la cabeza de la musa inspiradora de su más declamado soneto, Teresa. Esta época fue muy importante ya que revolucionó la poesía completamente, la poesía colombiana. Bien, influencias de los piedracielistas, pues son obviamente Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. Los cuadernos que comentábamos fueron dados a la imprenta entre septiembre del 39, que acaba la guerra en España, en marzo de 1940. Y cada uno iba acompañado de una introducción escrita por Jorge Rojas, en la que se presentaban los objetivos, la concepción del poeta y de la poesía que tenía el grupo Piedra Cielista. Obras clave del piedracielismo fueron los integrantes de Piedra y Cielo, fueron quienes publicaron en los cuadernos y de los cuales no forman parte ni Aurelio Arturo, 1906-1974, al contrario de lo que se ha dicho en muchas ocasiones, pues su voluntad fue permanecer al margen a pesar de ser invitado a unirse el grupo, ni Antonio Llanos, 1905-1978. Polémica. Aunque Jorge Rojas, en la introducción o presentación de los cuadernos, ya exponía el ánimo renovador del movimiento, la polémica realmente se presentó cuando Eduardo Carranza publicó el 13 de julio de 1941 en el suplemento literario dominical de El Tiempo un artículo llamado, como os decía antes, Bardolatría, citaron más arriba, en el que arremetía abiertamente contra la tradición poética de Guillermo Valencia. Decía tal cual apenas un buen poeta, un buen poeta al uso del parnaso, un impasible arquitecto de la materia idiomática, cantando a espaldas de su tiempo y de su pueblo. Una crítica bastante dura. Luego hay una serie de críticas. Desde su aparición, los piedracielistas han tenido críticas severas, como las del poeta Juan Lozano y Lozano. En fin, bueno, no os voy a contar todo porque si no no voy a poder hablar de Piedra y Cielo, que es lo que yo venía a hacer. La trascendencia a los piedracielistas, piedracielistas, de verdad, qué palabrita, influyeron en escritores como Gabriel García Marque, eso ya son las influencias de los piedracielistas. Quien en una entrevista a Juan Gustavo Como Borda, en 1981, confesó que Piedra y Cielo fue fundamental el movimiento para él, afirmando que, la verdad es que si no hubiera sido por Piedra y Cielo, no estoy muy seguro de haberme convertido en escritor. Sigue un poquito su reconocimiento al movimiento. En 2018, la Biblioteca Nacional de Colombia realizó un homenaje a los autores de este movimiento, a través de un portal web donde pone a disposición la obra digitalizada de los siete poetas. Bien, Juan Ramón Jiménez, Piedra y Cielo. Bien, este libro en concreto, ya este libro, tiene una extensa introducción en la que nos explica, primero, qué es la poesía, fijaos que es difícil esto, la similitud entre poesía y poema, porque a veces se usan como sinónimos, otras veces no, habla ya del piedracielismo como movimiento, cuya mayor influencia la tiene en América, con una especial presencia, y luego ya, después de esta extensa, ya digo, muy extensa introducción, casi casi la mitad del libro, comienza ya Piedra y Cielo, con las etapas que aquí vemos. Uno, Piedra y Cielo, uno y dos, Nostalgia del Mar, y tres, Piedra y Cielo, y segunda parte, la tercera parte. Es un poquito complejo, pero por esto decía yo lo de la novela, porque tiene como un comienzo, un desarrollo, una continuación, y un final en toda regla. Bien, lo ideal sería leer un trocito de cada etapa, pero sinceramente creo que voy a leer la página 129 dentro de la primera etapa, si no me equivoco mucho, no, no me equivoco nada, Piedra y Cielo, el poema número 18, que se llama A la vejez amada, es muy cortito. ¡Ay, si el recuerdo tuyo de mí fuese este cielo azul de mayo! Lleno todo de las estrellas puras de mis actos, de mis actos iguales como ellas, todos puros, limpios, buenos, tranquilos, igual que las estrellas. Debajo, tu sonrisa en sueños, sueño de tus recuerdos de mi vida. Bien, otro que me gusta mucho, lo que pasa es que como, ¡ah, perro divino este! El perro divino, que tiene tela, es también súper breve, es el 50, poema 50, aquí está, venid todos, cavad, cavad, mis manos echan sangre y ya no pueden más, aquí está, entre la tierra húmeda, qué olor a eternidad, aquí está, oíd mi aullido largo contra el sol inmortal, aquí está, venid todos, cavad, cavad, cavad. y por último, nostalgia del mar, hay varios de sueño, varios de noche, anochecer de otoño es precioso, dice, bueno, es que este es un poco triste, pero, pero es que es muy bonito también, es que me encanta este libro, epitafio ideal de un marinero, hay que buscar para saber tu tumba, por el firmamento, llueve tu muerte de una estrella, la losa no te pesa, que es un universo del sueño, en la ignorancia, estás en todo, cielo, mar y tierra, muerto. telita marinera, es muy duro, y luego, en el capítulo 3, o en la parte 3 del libro, que se divide a su vez en piedra y cielo, y dos, es que hay que leerlo, para entender esta composición, y para que entendáis por qué os digo que parece una novela, hola, estoy grabando, hola, voy a leeros también el poema 50, que dice, quisiera que mi libro, fuese como es el cielo por la noche, todo verdad presente, sin historia, que como él se diera en cada instante todo, con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, dejez, quitaron ni pusieran en canto a su hermosura inmensa, temblor, relumbre, música, presentes y totales, temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón, del libro puro. Es un libro precioso, es un libro que tiene una facilísima lectura, es muy breve, los poemas son muy cortitos, vamos a ver cuánto tiempo llevo, que tampoco me quería prolongar mucho, pues ya llevo 20 minutos, pues no os puedo leer esto, decir que la obra de Juan Ramón Jiménez, constituye uno de los mayores logros, sino el mayor de la poesía española del siglo XX, resulta una obviedad, y al fin y al cabo su significación internacional, fue reconocida con el premio Nobel, conviene destacar en cambio, que renovó no sólo el léxico poético, como decíamos, con ese ideolecto, lleno de neologismos, sino el propio concepto de poesía, sabiendo poner en la línea de la lítica moderna, que lideraba el simbolismo francés, la tradición española, que provenía de San Juan de la Cruz y Becker, y se continuaba con Soledades de Antonio Machado, Piedra y Cielo es uno de sus libros mayores, y con mucha probabilidad, el mejor libro del post-simbolismo europeo, como la introducción a este volumen, demuestra centrado en el ser de la poesía, Jiménez sabe construir un libro unitario, en el que se profundiza desde el propio poema, en el ser, en la escritura, y en la razón de la poesía. Piedra y Cielo, Juan Ramón Jiménez Mantecón, edición de Jorge Borrutia, Cátedra Letras Hispánicas. Total y absolutamente recomendable. Hasta otro día, y muchas gracias por vuestra atención. Chao.